El ataque a normalistas de Ayotzinapa provocó la desaparición de 43 estudiantes y detonó la mayor crisis de justicia del peñismo. El caso de la desaparición de los 43 normalistas va a marcar el sexenio de Enrique Peña Nieto como una muestra de la crisis de derechos humanos que se agravó en su sexenio. Se va sin darles verdad y justicia a las familias de los estudiantes. La incertidumbre y la falta de justicia es lo que reina en este caso que es uno de los más emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos en el país. Fabricó su verdad histórica, desechada por expertos internacionales. Deja muchas deudas pendientes y deja una gran herida a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. En cuatro años el gobierno no ha sido capaz de explicar con certeza qué pasó. Yo creo que sí es la mayor mancha que ha tenido en el sexenio de Peña Nieto. Y por ende dudó mucho que se llegue a resolver. Un problema inmenso que nunca se resolvió, que nunca se dio seguimiento como se tenía que dar. Sobre Ayotzinapa es algo que se debe resolver. Realmente merecemos una explicación de lo que pasó, una investigación que se aclare. Es lo menos que se merecen primero los familiares y nosotros como ciudadanos. No ha dado respuestas a los familiares. Y a todo un país cansado de la impunidad. Ya me cansé, ya me cansé. ¿Peña dará alguna respuesta antes de irse? No, no lo creo. Por supuesto que no. No creo nada de Peña Nieto. No. No. Gracias.